Me gustó mucho las actividades que él empleó para que nosotros pudiéramos entender mejor de cierta manera y me gustó mucho cómo lo explicó de una forma que logramos comprenderlo muy bien. Pues una gran experiencia y un conocimiento más para poder brindar un mejor servicio a los clientes y a toda la gente en general y pues conocer un equipo maravilloso. ¡Gracias!